Estuve comprando aquí en Pequebal y todo está bajo control y el precio es normal. ¿Desde qué hora más o menos están ustedes dos? Desde el cuarto para las seis de la mañana. ¿Están saliendo ahorita? Sí, porque aquí reparten 200 números en la mañana. ¿Y ahorita qué poca gente? Sí, a qué poca gente agravaron ahorita para la tarde. 200 en la mañana. Y 80 ahorita son 280. ¿Más o menos en cuánto les salió todo este mercado? ¿Tienen cinco bolsas? ¿En cuánto les salió? 1.200. 1.200. ¿Y cada cuánto tiempo más o menos ustedes hacen un mercado? Mami, ¿cada ocho días? No, cada ocho días, miren. Yo sé que para ocho días. Exacto. Es decir, ¿ustedes cada ocho días hacen este mismo procedimiento de venirse temprano? Sí, exactamente. Lo hacemos temprano.